Disfrutemos nuestra nueva y mejor manera de vivir. Ya dejemos de echar el vino nuevo en odres viejos. En Hebreos 9.10 nos dice, Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. En este maravilloso día que es un regalo del Señor, quiero decirte que aquí en la Carta a los Hebreos, el pueblo tenía que obedecer las leyes alimenticias y las de purificación ceremonial del Antiguo Testamento solo hasta que llegó Cristo de parte de Dios con una manera nueva y una manera mejor para todos y cada uno de nosotros. Disfrutemos de Cristo y del nuevo pacto. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por escuchar contigo la pastora Noemí González, la adoradora de la gracia, fundadora del Movimiento Creciendo.